Vamos por el pingonillo Muy buenas chicos, de nuevo tito recuencavina Ojito pestañas que traigo informazioni Para todos aquellos jugadores De IOS, creo que os puede venir bien Esta información, si como estáis viendo aquí tengo Mi teléfono, es un chachomi, es un chinillo No es Apple, pero la gente que Tengáis dispositivos Apple Vais a poder volver a jugar O eso parece, o eso parece Chicos, y es que Fortnite IOS podría regresar A IOS con la nueva herramienta De streaming, de NVIDIA GeForce Now Efectivamente chicos, si podría jugar Desde el Safari en iPhone y iPads Aún falta confirmación oficial Si es cierto, falta confirmación oficial Por parte de NVIDIA, pero parece ser Que el anuncio va a salir Dentro de muy poquito Así que prepararos La gente de IOS Ya está chicos, hasta aquí la información Parece ser que es un rumor, pero bueno Solamente falta la confirmación de NVIDIA GeForce para que podáis jugar En esta plataforma la gente que tengáis Pues eso, movidas de Apple, ¿no? Es una buena noticia Esperemos que pueda pasar Ojalá para esa gente que os habéis quedado un poco colgados Y os solucionen el temanio Dicho esto chicos, como siempre Si os molan las filtraciones de Fortnite Si os mola este canal Y si queréis La Playstation 5 Que se va a sortear en el canal Déjate un buen like Suscríbete al canal Para poder participar Y por cierto Activa esa campanita Tío, activa esa campanita Ahora os dejo con un partidón 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 Dale al vídeo Ostras, que mal va ese tú, eh Puede ser Fikil, ¿no? No, no, vale No, vale Se ha empanado Farmeando, tío Se ha empanado Farmeando, tío Puede ser que estemos Ante la partida De los 19.000 puntiviris Señores Puede ser, puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Puede ser Los 19.000 puntiviris Están aquí Y tenemos el coche además Para mirarnos volando, eh Vámonos, tío Oló, 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 oló Ahí va, ahí Francisquito Pero bueno Otro mismo en el YouTube Francis No, 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 no Qué pesado este Aguantela ahí Muchas gracias Fran, tío A tope con el sorteo Muchísimas gracias Por hacerte miembro en YouTube, tío Qué animal de bellota, tío Muchísimas gracias, chavales Muchísimas gracias, tío Por el apoyo también ahí en YouTube Soy muy grande Eh, sí Bueno Acabo de tener todos los materiales Pero el pibe no sé qué ha hecho conmigo Uy, uy Los 19.000 puntos, chavales Uy, los 19.000 puntos, chavales Cuidado Cuidadito Con los puntos Que estamos de camino Por los 19.000, tío Vamos a centrarnos Que tenemos que subir a 19.000, eh Quedan 20 puntos, eh Quedan 20 puntitos, tío Y lo tenemos hecho Tocu, 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 tocu Tocu, tocu Vale Eh Caguen Estaba contestando una cosa, tío Tocu No hay problemas, ¿eh? No hay problemas aquí, hermanito Voy a jugar Voy a jugar a hacer pales, vale ¡RUSIA MOTHERFUCKU! Madre mía, el bicho Cómo juega el langostino este Me cago en las tapas ¿Nada? Vale O mierda, que se quema Que me quemo ¿En serio? ¿Son buenos o soy yo, tío? ¡Bum! Vigila tu espalda, brother Vigila tu espaldita, brother La, 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 la Vigila tu espaldita, lululul Chicos, muchas gracias a la gente que estáis entrando nuevo en el canal Y le estáis pegando abajo a la... Abajo a la derecha sigue el canal, sus corazones molados, thank you, chicos ¿A qué pegáis? Ahora que hacemos esto ahora mismo, tío, eh Oh, shit Mm-hmm Mm-hmm Holy shit Holy shit, guy Holy shit, bro Joder, qué movida, tío, eh No, no está el pico de fuego, todavía no Salta, salta No tengo escudos, tío Ay, no tengo escudos, tío Marco, ay, no tengo escudos, tío Qué pesado el menado este, tío Qué pesado el menado Qué pesado el menado este, tío Tío 19.200 puntos ¡Suscríbete!